No es la banda de Lins, ojo eh, son bravos. Primero tiro libre de Riquelme. Te pasás cerca, con nueva publicidad a Boca. Sí, de una empresa obviamente multinacional, ¿no? De electricidad. Ahora el que cabecea es Gabriel Paleta. Para mi gusto, a pesar de que Forlín es un muy buen proyecto, injustamente relegado en las consideraciones generales a la hora de pensar en... Dicen que si Paleta está bien, le gusta más a Basile que Forlín, más allá de lo que significa Forlín, ¿no? Bueno, está claro que Forlín es mucho más fachero que Paleta, ¿no? Y Coco dijo, tenemos demasiadas caras lindas en el fondo. Necesitaba alguno un poquito menos agraciado. Bueno, tal vez, tal vez estaba hablando de Paleta. Aunque uno entiende que esto era una alegoría, ¿no? A jugadores más recios. Sí. Pocho y Suga, otra vez llegando vacío, como en el gol frente a Manchester. Así fue todo el partido, ¿eh? Cada tres, cuatro llegadas de Boca, una de Lins y Libyanita la de Lins, como el tiro que veíamos recién que controló García. Viatric que no alcanza a conectar el rebote de la mejor manera. Otra contra del equipo austríaco. Skulletic. Salud. Era el que remataba el arco, ¿no? Skulletic. Le pega a Viatric de afuera. Y Palermo, penal. Un penal con cabeza era, ¿eh, verá? Un penal de cabeza. El centro de Pocho y Suga. Llega por el fondo Martín. Centro de Palermo. Y Viatric. Para mí le toca un poquito el arquero. Sí, ¿no? Sí, sí. Exige la buena respuesta del arquero. Ahora el centro de Bunino. ¡Uuuh! Y... Víatric que no puede. Michael Sacklemayer. Sacklemayer. Bien por... Por Miguelito, ¿eh? Morel que salva a Boca. Pichler lo perdía. Buena. El Pocho y Suga. Y buena resolución también. Aunque los defensores parecen empeñados y complicados, el arquero, ¿no? Sí, sí. Bueno, Aclaremos que Lins es un equipo de primera división del fútbol austríaco. Bueno, no es que Boca jugó contra... Contra nadie, digamos. 3-4-1 la llegada, pero es 7-1 la llegada. Sí, sí, sí. Claro, dominio de Boca que recién... Aquí, a partir del quiebre de Bataglia, a los 41 minutos de la primera parte, Boca puede recién ahí quebrar la resistencia del equipo austríaco. De sur la Bataglia, ¿eh? Sí, es gran definición. Rodríguez, quiero decirle algo. Esa gente que llevó esa bandera, no son barras, ¿eh? Porque el otro día los vendían como gente que... Ajá. Esa gente que viaja para ver a Boca, y hay muchos que lo hacen, ¿eh? Por suerte no todo es... No todo es sucio. A veces puede ser también un grupo de gente que vive ahí o cerca de ahí, ¿no? No, no. Pero esa gente que viaja... Esa gente en especial, si vos... Lo que pasa habitualmente también es que le dan banderas a otros, ¿no? Esto es muy conocido en el ambiente del fútbol argentino, por lo menos para aquel que habla con la gente, ¿eh? Que se mantiene medianamente cerca de los hinchas. No sería nada raro que los barra el viaje. No, claro que no es nada raro, pero no hay que confundir. Nada. ¿Qué no lo confundí? ¿Qué importa, Padre? Cabezazo de Palermo. Era Palermo, ¿verdad? Sí. Ya con Chávez en cancha. Y el derechazo de Riquelme. Las imágenes muestran que el partido terminó con lluvia, pero el quincho del coco no se mojó.